Gracias por ver el video 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 Me llamo Juan Pedro Fiz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tenemos aceite de oliva virgen Aceite de oliva virgen Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto está todo realizado Esto está todo realizado en una sola pieza De forma artesanal Y cada una imita el ruido que se corresponde con el animal Gracias por ver el video 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 чер variants que iba a haber menos gente, y hubo un montón de gente, y está, está todo muy bien. Sí hombre, viene gente, está muy animada, lo que pasa claro que el aguardiente es una cosa más difícil de vender, no es como otros productos, pero vamos, está bien. Pues vendemos quesos, tengo crema de queso, crema de queso de cabra, tengo quesos canarios, tengo un poco de queso de mezcla, y el ambiente pues está bastante bien, la gente se está animando a comprar, y esperemos que hoy se dé un día bastante bueno. Vamos, la feria me gusta mucho como está montada y va bien, la verdad es que me gusta como está montada la feria. Pues el ambiente es muy bien, se espera que salga por lo menos como el año pasado, empezó igual, y ahora vendrán los días fuertes como sábado y domingo, que se espera la mayor influencia de personas, y así andamos aquí con la batallita. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a tomar el espejo! 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 Vamos a tomar el espejo ¡¡Vamos a tomar el espejo! Vamos a tomar el espejo! Vamos a tomar el espejo ...vuevable ...no hay que hacerles ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!